¿Cómo evidencian esos cambios en la lectura? ¿Y qué rasgos de la amistad de Francisco y Ángel cambiaron con el tiempo? Si usted llega al final de la lectura y si usted no marcó los puntos importantes, usted va a llegar a un momento en el que usted no va a saber y va a tener que volver a releer buscando esa respuesta. Una de las cosas que usted puede hacer es leer todas las preguntas antes de empezar a leer la lectura. Si usted tiene buena memoria, si usted no tiene buena memoria, ni lo intenta porque está perdiendo el tiempo que gastó en leer la contestación. Lea, marque la lectura y después va donde las preguntas. Y normalmente donde usted intuitivamente marcó posiblemente va a encontrar alguna respuesta. Fíjese donde tenga las palabras subrayadas porque eso significa que hay una pregunta atada a esa palabra. ¿Ok? Si usted le está preguntando en vocabulario, usted le está preguntando por vocabulario, usted tiene que leer la lectura. Usted tiene que leer la oración donde está esa palabra para ver qué significa esa palabra. Y yo busco dentro de las opciones que me dan cuál es el sinónimo. Porque no te dicen buscar en un diccionario. Tú tienes que escoger entre unas opciones. Y hay unas opciones que son correctas y unas que no. ¿Ok? La número 19. Aquí le pide que usted haga una comparación entre la lectura de Nelson Mandela y el odio a Nelson Mandela. Volvemos de nuevo. Si usted no marcó las lecturas mientras las iba haciendo, usted va a poder hacer una comparación rápida. Usted posiblemente se va a encontrar con que tiene que volver a hacer la lectura y está tan frustrado porque no quiere volver a leerla. Porque vamos a ser sinceros. No le están hablando de Carlos. No le están hablando de Dora. No le están hablando del amor, del romanticismo. Le están hablando de temas que sus amigas las hacen como... ¿Ok? Y más todavía cuando son cuatro horas de prueba. Aquí nosotros tenemos un buen ejemplo. Aquí él estaba prestando mi atención durante los primeros 20 minutos. Ya él está escuchando el hijo que dice bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque el tema no es de su interés. ¿Verdad que sí? No se preocupen. Las amigas, las amigas. Pero tratamos de escuchar rapidito esa pregunta. Dice cómo lo ocurrido en el partido durante la juventud de Mandela y el elogio de Mandela puede ser la preparación para lo que pasaría en la vida, en su vida, en la vida de Nelson Mandela. Pues hay una donde está el juego, donde está verso el elemento de lo que vivió Nelson Mandela. ¿Alguien de ustedes que la haya leído, sabía antes de leer la lectura quién era Nelson Mandela? ¿Sí? Que estuvo preso y fue presidente. ¿Sí? 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 Invincibles, que habla de fútbol, si a usted le gusta el fútbol, es la primera vez, creo que en varios años, varias décadas, que África recibe al mundial de soccer en su país. Y él le está diciendo literalmente al equipo de ellos, que nunca han calificado en las finales, tienen que ganar. No es que deben ganar, es que tienen que ganar. ¿Cómo dián que se la van a arreglar para hacerlo? Pues la película trabaja ese tiempo. Pero es un punto bien importante para levantar la moral de un país que está completamente dividido. ¿Ok? Dudas y preguntas hasta ahí. Le debo solamente confirmar si usted puede marcar el cuaderno. ¿A mi entenderse? Se supone que sí, porque ese cuaderno no es como antes que lo compartíamos. Ahora se supone que el cuaderno que tú usas es tuyo y de nadie. ¿Está bien? Ok. Nos preparamos entonces para entregarla. ¿Cómo usted lo va a hacer? En esta hojita, usted va a fumarme como que me entregó el día de hoy. Y en la parte de atrás usted la va a poner. Así que voy a buscar, voy a buscar aquí un último. Un último. Un último. Un último. Un relationships. Un shift. Ahora le voy a dar un subido. Se pone debajo. Ahí mismo debajo. Ok, el jueves usted tiene que haber tenido corregido el círculo de octubre. Ok, vuelvo y repito. El jueves usted tiene que tener corregido el círculo de octubre. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a buscar a un compañero que usted ahora mismo que le pueda corregir digitalmente ese trabajo. Usted se lo va a enviar por correo y usted va a recibir a ese compañero. Diferencias. Por ejemplo, le estoy diciendo que sea de uno en uno. Que significa acento, mayúsculas, puntos, comas. Vamos a hacer ese proceso de edición. Y en los últimos 45 minutos, tenemos un segundo periodo. ¿Dónde? Permiso, mis amores. Usted tiene dos tareas para trabajar ahora. En el segundo periodo, el círculo de autores o la tarea 19 que se supone que usted me la está entregando. Si usted ya me entregó la 19, ¿en qué usted va a utilizar su tiempo sabiamente? En el círculo de autores. Si usted no ha pasado los 16 cuentos, es el momento de pasarlo. Si usted no ha hecho el informe de libros y sabe que es un círculo de autores, está bello, precioso y ya no tiene que revisarlo nada más. Pues mire, dedíqueme tiempo al informe de libros. Pero hoy el periodo de 40 minutos va dirigido... El periodo de 40 minutos va dirigido... Aquí siempre se está trabajando. Oye, aquí nunca nos detenemos. El tiempo es oro. No, se va. Ok, ¿qué vamos a estar trabajando? Nuestro círculo de autores, todavía alguien nos lo corrija. El viernes, si todo sale bien, o el mismo jueves, vamos a estar editándolo y preparando el librito. La meta, si vemos aquí en nuestra estación de trabajo con los materiales, si nos llega la impresora de color, que cada uno de ustedes tenga uno así. Va a ser más chiquito porque son menos páginas, que hay 80 páginas, pero ustedes van a estar trabajando en un documento así. Si no se logra hacer así, pues miren, se va a estar trabajando con un PDF electrónico igual de bello, igual de precioso. Les recuerdo que se hizo el pedido de dinero a una fundación, no los aprobaron, dijeron que se iban a comunicar con nosotros, estamos esperando que lleguen con el dinero. Entonces en el momento en que lleguen, pues yo salgo corriendo corriendo y busco la impresora, el color, las cosas de cuadernar, los materiales y todo el total. Ahora, segundo pedido, ¿qué vamos a estar haciendo? Círculo de autores, que son 100 puntos de este nuevo mapa, y la tarea 19, si no la hemos terminado. Si la hemos terminado, nos relajamos y tratamos de aprovechar el tiempo y hablar poquito. Para después no decir que no tenemos el tiempo suficiente. Se supone que no, y eso es precisamente uno de los problemas y lo sabemos. Vamos todo el mundo a trabajar. Vamos todo el mundo a trabajar. Vamos todo el mundo a trabajar. Gracias. 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 Toma, toma 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 Toma, toma